Me voy a apuntar a tu consulta. ¿Tú crees que me transformarás? Es difícil, ¿eh? Uno tiene problemas psicológicos. ¿En a mí o en no? No. No soy demasiado simple para tener. Exacto. Dame dos claves para ser feliz. Dejar de quejarse y valorar lo que sí poseemos. Las personas nos volvemos locos porque nos quejamos. Me falta esto, no tengo novia, estoy gordo... Y eso es un pozo sin fondo. La gente más fuerte y más feliz tiene ese lema. ¿Prohibido quejarse? ¿A ser posible? Jamás. Y valorar precisamente lo que sí poseo. Me despierto angustiado, agobiado. Creo que somos muchos. ¿Qué está pasándonos? Vivimos una epidemia de enfermedad emocional y la causa seguramente es las hiperexigencias. Si comparamos las hiperexigencias, autoexigencias del hombre y la mujer de hoy con la de nuestros abuelos, es de locos. Hoy en día tienes que estar delgado, en forma, tener una casa muy bonita, ser elegante, ser extrovertido, tener estudios, haber viajado y mil cosas. Y como falles en una sola de ellas, te sientes un gusano. O sea, un fracaso total. La clave está en dejarse de exigir, renunciar y volverte humilde y tranquilo.